Resumen de noticias Con el objetivo de producir alimentos sanos y abundantes, manteniendo o incrementando naturalmente la fertilidad de los suelos y generando el autosustento, se presentó la Huerta Urbana Agroecológica del Barrio Santa Mónica. La misma se encuentra ubicada en calle 41 a 300 metros de Ruta 95. El Intendente Cipollini inauguró nueve cuadras de pavimento en calle 14, desde la 33 a la 51 del Barrio Puivó. La obra incluyó cuneteo, nivelación de veredas e iluminación LED. Para más información ingresa a www.sanspeña.gov.ar, sección Noticias. Secretaría de Información Pública, Municipalidad de Presidencia, Roque Sáenz Peña.